...en una estructura metálica construida en la azotea del Centro Comercial de la Avenida Danse y lo indignó, prepárese. Esta terrible práctica de trabajo en condiciones infrahumanas parece ser muy común entre los comerciantes de Lima. Más de una decena de galerías y locales comerciales de mesa redonda tienen en sus techos este tipo de instalaciones metálicas, la mayoría de ellas clandestinas. Todas funcionan como almacenes donde trabajar es realmente un peligro por donde se le mire. Por ello, personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima clausuró cinco galerías que tenían este tipo de instalaciones y donde se guardaba gran cantidad de material inflamable. Desde las ocho de la mañana estuvimos inspeccionando varias galerías, creo que cinco o seis galerías. La mayoría de ellas tenían las azoteas libres, pero también se podía observar que respecto a otros edificios o inmuebles había construcciones de estas características. Lo peor vino después cuando se descubrió que estos peligrosos almacenes también se esconden en edificios multifamiliares, donde el personal no puede ingresar a menos que tenga una orden de deserraje. Llegamos hasta la cuadra nueve del Girón Mesa Redonda en compañía de un fiscal y esto fue lo que encontramos. Dos estructuras metálicas clandestinas que eran una bomba de tiempo. En medio de instalaciones eléctricas mal hechas y evidencias de que aquí, al igual que en la galería que ardió el jueves, algunas personas se quedarían encerradas durante las noches. Este extintor de solamente cuatro kilos estaba habilitado para poder sofocar cualquier amado de incendio en este almacén. Imaginemos, esto sería totalmente insuficiente para poder apagar cualquier situación que pudiera ocurrir aquí, en este lugar que está lleno de material inflamable. ¿Se ha podido observar que se quedan gente acá? La mejor prueba es si usted ha podido observar azúcar, bienes para que coman, para que se alimenten. Y mire, botellas de licor y mire acá, botellas donde de orine. El primer lito que estamos aquí observando es el lito contra la seguridad pública. Ahora, el lito con exos, recién vamos a calificar en el transcurso del día. Los dueños de la mercadería llegaron hasta el lugar para retirarla. Allí, uno de ellos trató de justificar esta indignante práctica. Nadie, nadie se queda acá. ¿Y las botellas? Mira, doctor, ¿sabe qué? A veces da flojera, no va a estar bajando abajo, cargata, a veces estás apura, estás sacando una mercadería ahí. Ya pecavieron en las botellas, porque acá no hay servicio, el servicio está abajo, en el primer piso. ¿Y el trago, el café? El trago, el café, ya pepa, el frío, en la nochecito, un cafecito. ¿Pero no que en la noche no se quede? No, pero a las siete, siete y media horas, pues, ¿no? La Municipalidad de Lima ordenó el retiro inmediato de esta mercadería. Todos estos almacenes clandestinos serán derruidos por la autoridad para evitar que se siga con esta ilegal, peligrosa y abusiva actividad comercial. Explotación laboral con todas sus letras. Por el momento, se investiga quién o quiénes son los dueños de estos almacenes.